Hola, gracias por acompañarnos y estar conectados con la JEP al día. Las víctimas participarán en las versiones de 15 exjefes de la SPARC-EP sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños dentro del conflicto armado. Este caso, que es el 07 dentro de la JEP, abarca los hechos desde el 1 de enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016. Estas versiones comenzarán el 18 de agosto. A partir de la próxima semana, 15 exjefes de la SPARC-EP deberán rendir versión ante la JEP dentro del caso 07, reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado que también investiga hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento, como el abuso, la violación y la anticoncepción o los abortos forzados. Las víctimas acreditadas dentro del caso 07 podrán participar en las versiones, recibirán apoyo psicosocial y tendrán la posibilidad de preguntar a los comparecientes a través de su representante legal. Los comparecientes vinculados y citados a las versiones están en la obligación de aportar verdad plena sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado y las violaciones a los derechos que fueron consecuencia de dicha política. La sala de reconocimiento de la JEP invita a quienes, siendo niñas y niños, fueron víctimas de reclutamiento ilícito o de utilización en las actividades de la guerra, y a aquellos que sufrieron daños indirectos por este tipo de delitos a acreditarse como víctimas del caso 07 ante la JEP. La JEP exhorta a la Alcaldía de Medellín para que tome muestras de ADN a los familiares de las víctimas de desaparición forzada de la Comuna 13 de esta ciudad. El magistrado Gustavo Salazar, de la sección de ausencia de reconocimiento de verdad y de responsabilidad, nos explica la importancia de cotejar estas muestras de ADN con los 59 cuerpos recuperados en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. El Tribunal para la Paz, en el marco del trámite de medidas cautelares orientadas a la protección de lugares de inhumación de personas dadas por desaparecidas y en relación con la Comuna 13, ha tomado recientemente las siguientes medidas. Primero, protección de siete zonas del Jardín Cementerio Universal, donde se encontrarían 140 cuerpos de personas no identificadas. Segundo, perfilamiento genético de 59 cuerpos de personas no identificadas víctimas de muerte violenta ubicados en los Laboratorios de Osteología de la Universidad de Antioquia. Tercero, toma de muestras de los familiares de 459 víctimas de la Comuna 13. Cuarto, se determinó la protección e inicio de la prospección en dos polígonos en la zona de la Escombrera. El operativo en la Escombrera ha sido diseñado a partir de las siguientes constataciones. Primero, la desaparición forzada fue un crimen generalizado en la Comuna 13. Segundo, el sector La Laguna de la Escombrera operó durante varios años una base paramilitar del bloque Cacique Notibara en donde se asesinaba, torturaba e inhumaba a las víctimas. Tercero, en esas mismas zonas operaron otros grupos ilegales, entre ellos los comandos armados del pueblo. Todo lo anterior demuestra que la búsqueda de la verdad, la JEP, no se detiene. Gracias, magistrado Salazar, y también en Antioquia, la JEP adoptó medidas cautelares para proteger los cuerpos no reclamados y no identificados en el cementerio de Daveiva, en este departamento. Eso significa que durante seis meses no se podrán inhumar muertos en este lugar. El presidente de la sección, con ausencia de reconocimiento, verdad y responsabilidad de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, nos explica esta medida. Con el propósito de proteger los cuerpos de las personas desaparecidas que yacen en el cementerio de Daveiva, mientras la JEP pueda llevar a cabo la tercera etapa de las labores de prospección y exhumación que viene adelantando en el marco del caso 03, la sección de ausencia de reconocimiento decretó una medida de protección, consistente en que, por el término de seis meses, se prohíbe inhumar en tierra a cualquier persona fallecida en el municipio, sea por causas naturales, violentas o debido al COVID-19. De igual manera, la sección le ordenó a la gobernación de Antioquia brindarle su ayuda técnica y económica al municipio de Daveiva, afectos de poder afrontar las necesidades derivadas de los fallecimientos ocasionados por la pandemia. Gracias, magistrado. Y a propósito de la conmemoración de la Semana de los Pueblos Indígenas, nuestro dato de cierre es 102, porque son los resguardos que se han acreditado en los casos territoriales de la JEP. Estamos hablando de los resguardos de los pueblos Envera, Unonan, Cenú, Gunadule, Unipa, Asiesna, Kamawari, NASA y Misak. Si usted quiere ampliar esta información, le invitamos a visitar nuestro portal www.jep.gov.co, a seguirnos en nuestras redes sociales. Y nosotros nos vemos muy pronto, porque la JEP no se detiene.